¿Qué tipo de democracia queremos? ¿Replicar una democracia dentro de un sistema occidental que te excluye y te invisibiliza por el hecho de ser diferente? ¿En base a la construcción de esa sociedad hegemónica sumamente eurocentrista? ¿O queremos construir democracias que se construyan con la voluntad de nuestros pueblos y que esos sean los pueblos que decidan de manera permanente el camino por el que quieren seguir? Y nuestra principal arma es esa, nuestra principal arma es el pueblo, el pueblo en las urnas, el pueblo en las audiencias públicas, el pueblo en los permanentes procesos de rendición de cuentas, el pueblo informándose, el pueblo tomando poder a través de la información para tomar adecuadamente decisiones. Pero otra cosa es trabajar sobre el cambio de la matriz cultural. Y cómo ese cambio de la matriz cultural justamente va a ejercer esa diferencia, especialmente en la juventud, donde cualquier tema es tratado justamente en base de la primacía del ser humano por sobre el capital. Cómo marcar una transición entre un sistema que privilegia el capital a un sistema que privilegia el ser humano como centro y fin del desarrollo, donde el capital es una herramienta para ese desarrollo del ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!